Es momento de las entrevistas en 24 horas. 7.28 de la mañana, a esta hora quiero darle la bienvenida a la abogada Ana Changuín, ex-viceministra del Gobierno, analista política. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Liz, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos para este análisis, a propósito de que faltan 16 días para que los ecuatorianos vayamos nuevamente a las urnas, a elegir presidente de la República. Y dentro de esto, encuestas que hablan de que todavía hay un 36% de ecuatorianos que no saben por quién votar, que están indecisos. Otras dicen que, al igual que hace dos años atrás, en el 2021, la representación de votos nulos y blancos también va a ser importante en este proceso electoral. Y eso lo que denota es un artajo ciudadano, por un lado, por otro lado, quizás un que me importismo. Y todo esto en medio de una situación compleja que afronta el país, que más bien debería llevarnos a un voto responsable. Dentro de este escenario, abogada, ¿qué debemos reflexionar? Dentro de estos días que todavía restan de campaña, vendrá ese silencio electoral, habrá un debate previo a este 20 de agosto. Gracias, Liz. Y si bien quedan 16 días para el día de las elecciones, en que los ecuatorianos acudiremos a las urnas, a escoger el binomio que nos liderará por los próximos 18 meses, quedan aún menos días justamente por el tema del silencio electoral. Creo que es un momento oportuno para que todos los ecuatorianos y ecuatorianas reflexionemos efectivamente sobre el perfil que nosotros queremos y quién es ese hombre o mujer que puede y que tiene la capacidad para liderar a todos los ecuatorianos. Y la situación es que, paradójicamente, estamos pasando por una ola de inseguridad desmedida que se convierte en la principal preocupación, seguida también por esa incertidumbre de una situación económica compleja en el país. Un índice de desempleo que terminó en junio en el 3.8%, que también es otro de los temas que le quitan el sueño a muchos ecuatorianos. Y la gente busca escuchar soluciones. Y ahí quizás, en medio de eso, pues, priman muchas veces esa demagogia. Y se quedan las personas con el qué, pero no profundizan en el cómo. Y ante eso, el riesgo que se puede llegar a correr, abogada. Creo que es el momento adecuado para que todos los ecuatorianos hagamos un esfuerzo por valorar y evaluar cada uno de los perfiles. Si bien puede ser difícil revisar el plan de gobierno, porque lo entiendo, creo que desde distintos puntos podemos obtener información que nos ayude a tener un voto responsable y justamente informado. Desde los medios de comunicación me parece interesante. Creo que se les está dando la mayor amplitud para que en sus espacios puedan presentar su plan de gobierno. También creo interesante que se les convoque, por ejemplo, a que nombren personas que los acompañan, quiénes pueden ser estos posibles cuadros que integren su gabinete, el paquete y el bloque de hombres y de mujeres que van a lograr los objetivos que están ellos comunicando en este momento. Capacidad de adaptabilidad me parece fundamental. Pues quien ingresa a Carondelet, justo ayer veía la actualización del calendario electoral y efectivamente si hubiera segunda vuelta, las credenciales al binomio presidencial se entregarían a finales de noviembre, por lo que la principalización del nuevo binomio sería en los primeros días de diciembre. Esto entrega y otorga 18 meses para que se ejecuten los cambios que tanto necesita el país. Es decir, la persona que llegue a Carondelet deberá trabajar desde el día 1. También he pensado que es importante y hago un llamado que desde el gobierno nacional se inicie un proceso de transición responsable. En este caso, no necesariamente, y por supuesto el gobierno no ha sido candidato, así que no necesariamente se debe esperar hasta la última semana para hacer esto. Creo que tres meses, porque estamos a escaso tiempo de que se dé este cambio y este relevo presidencial, lo más importante podría ser contar con un buen plan de transición que le permitan al nuevo mandatario trabajar desde el día 1, como usted lo dijo, en temas de seguridad, en la atención de los riesgos y de la inminencia del fenómeno del niño. Y no menos importante, factores como el que supimos ayer, que es el de riesgo país, en donde se tendrá que hacer una campaña interesante a nivel internacional para poder mejorar esta cifra y poder potenciar la economía y el mercado de inversiones. Seguramente en lo que resta de esta campaña electoral en estos últimos días veremos una campaña mucho más agresiva. Y ante eso, quizás a ese ciudadano que nos está viendo, ¿qué es lo que debe evaluar? ¿Qué sugeriría usted de los distintos candidatos de estos ocho binomios para ir perfilando desde el punto de vista de cada uno quién pudiera ser el más idóneo para llegar a ocupar ese sillón en Carondelet? ¿Qué cualidades debería haber? ¿Qué debería prevalecer en esa persona que vaya a tener la corrupción del país durante un año y medio de gobierno? Gracias, Liz. Creo que es una pregunta muy interesante y valiosa porque considero y en los últimos días he realizado algunas reflexiones sobre una crisis de ideales que he identificado en los candidatos. No es culpa de ellos. En general, el sistema de partidos tiene un problema y tiene una enfermedad en el Ecuador. De los ocho binomios, apenas uno, y hay que reconocerlo, es únicamente la representante de ERC, proviene de las filas y proviene de la militancia, mientras los otros cuadros han sido importados y no necesariamente responden a lo que significa la ideología o los ideales de una tienda política. Creo que sería interesante que los ciudadanos hagamos un análisis del perfil y de características también valiosas, como cuáles son los ideales que motivaron a esa persona a ser candidato, desde cuándo quiso ser candidato, cuál es la expectativa o cuál es el sueño que tiene esa persona para un mejor país. La población, y quiero recordarles a los señores candidatos, a los binomios presidenciales en general, que supera el 40% de la población joven que va a votar en las urnas el 20 de agosto. Y yo creo que hacia ellos debe ir un mensaje positivo. Más allá de la polarización y de los clivajes tradicionales, vamos hacia qué tipo de país y cuál es el modelo de país que nosotros queremos construir y cómo nosotros ciudadanos nos podemos ver representados en una figura. Cómo ese ciudadano, ese hombre o mujer, puede representarme a mí y puede dirigir este país en un momento que yo considero de transición política en el que los ecuatorianos necesitamos cambios, no desde la primera semana, porque no habrá posibilidad de adaptación ni tiempo ni meses para que se aclimate el nuevo binomio. El trabajo tendrá que ser desde el día uno. Abogada, pero usted ve ese esfuerzo por esa identificación a partir de las ideas y de las propuestas, porque tres de cada cinco electores hoy tienen máximo, llegan a los 42 años. Y es un conglomerado importante el que se enmarca dentro de este voto joven y que tendrá la potestad hoy de también hacerse presente en estas elecciones. La mayoría de los candidatos también a la presidencia, su edad fluctúa entre los 42 y 45 años. Por ahí hay incluso una identificación, porque están dentro del mismo parámetro generacional. Pero sin embargo quizás ven esa empatía a través de cómo enviar el mensaje. Que si las redes sociales, de repente a través de la forma más creativa, pero no en la profundización de las ideas, de escuchar de qué necesita ese joven a lo mejor. Y es por eso que hoy hay muchos que todavía están irrecisos. Sí, recordemos que en las elecciones de 2021 el voto nulo y blanco superó el 17% y es probable que en este proceso electoral vivamos algo similar o superior. Las redes sociales han sido la principal plataforma y creo que en estos días vamos a tener muchísimo más ruido y si se puede utilizar la palabra de contaminación en las redes sociales, por lo que va a ser difícil, aún más complejo, poder sacar y extraer las ideas y poder formar un criterio. Por lo que es necesario, querida Liz y queridos televidentes, que sí hagamos un esfuerzo adicional por intentar ver más allá de lo que nos presentan en el TikTok y en las redes sociales que son muy valiosas para comunicar y eso lo sé y lo sabemos. Pero sí debemos intentar ver más allá, ver las ideas de los señores y señoras candidatos e intentar ver con amplitud no solamente el binomio presidencial, la Asamblea también es una apuesta delicada que va a tener mucho que ver. Cómo la persona que llega a Carondelet va a lograr tender puentes con la primera función del Estado que hoy está disuelta. ¿Cómo van a lograr esto? Aspiro que el nuevo candidato, el nuevo presidente o presidenta de la República llegue con un bloque fuerte para que pueda ejecutar cambios también sin mayor dificultad. Sin dar algún nombre, más bien usted hoy en lo que ha visto de campaña, ¿cree que sí hay perfiles que pudieran encajar dentro de esto? Recuerdo haber leído un artículo suyo de Diario La Hora donde usted hacía alusión a los pensamientos de Mandela y decía eso debe primar en quien llega a la presidencia. Liderazgo basado en la reconciliación, el poder concertar el diálogo, despojarse a lo mejor de una ideología, de una camiseta partidista, sino más bien buscar esos consensos o esos encuentros. Hoy tenemos entre los candidatos algún perfil que pueda dar ese paso. Bueno, creo que no soy yo la llamada a convocar al voto a nadie, pero le agradezco, estimada Liz, por esa referencia. Creo que valores importantes como la capacidad de acercamiento, un programa de gran reconciliación nacional creo que es necesario. El pensar en cualidades como la compasión, como el diálogo para poder solucionar conflictos en nuestro país es indispensable. Y creo que la búsqueda de esas características en los perfiles que hoy tenemos disponibles en la papeleta es la principal tarea que tenemos los ecuatorianos durante estos 16 días que quedan. Esa es la tarea y el compromiso que debemos hacer como electores, porque lo que quizás no terminamos de entender, que no solamente vamos a ir el 20 de agosto a poner una rayita en esa papeleta, sino que es darle a alguien la responsabilidad del manejo del país. Y somos los responsables de a quién le otorgamos esa facultad, ¿no? Adicionalmente comprender que la persona y el equipo de trabajo, siempre hago énfasis en el equipo de trabajo que llegue, y yo soy muy insistente en conocer quiénes o quiénes acompañan al binomio que está participando en este momento. ¿Quiénes son las personas que creen en este político? ¿Cuál es este equipo poderoso capaz de llegar a Carondelet los primeros días de diciembre e imprimir de forma inmediata los grandes cambios que necesita el país? La tarea no va a ser sencilla, y dentro de mi análisis lo considero yo. Sé que algunas personas no estarán de acuerdo, pero yo considero que este va a ser un periodo de transición. Es un periodo extraordinario y atípico, que no necesariamente va a permitir una gestión nueva o imprimir cambios de ese tipo. Van a tener que evaluar proyectos que están en marcha, continuarlos. El presupuesto seguramente será prorrogado. Así que van a haber algunas camisas de fuerza que van a, por supuesto, llevar al nuevo primer mandatario a que evalúe procesos que vienen. De pronto se quede con algunos e inicie los nuevos proyectos que se puedan en ese momento. La atención de la inminencia del fenómeno del niño será otra de las características. Y para todo esto, querida Liz, es indispensable que la persona que llegue tenga la serenidad, la capacidad, los valores como los que usted acaba de hacer referencia, inclusive la bondad, la compasión, la capacidad de diálogo con la Asamblea, con sectores indígenas, con gremios, con sindicatos, con una serie de representantes y de colectivos que van a tener y que deben ser actores claves en estos nuevos cambios que necesita el país. Y por eso recojo lo que usted dijo anteriormente. También debemos analizar qué es lo que mueve a cada candidato a ser hoy. Sí, eso, candidatos en busca de llegar a la presidencia de la República. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana con ese análisis reflexivo cuando faltan 16 días para ir a las urnas. Que tenga un buen día, abogada Changuín. Muchísimas gracias, buen día para todos. Vamos a hacer una pausa, 7.41 de la mañana. Al regresar estará con nosotros el economista Alberto Acosta Burneo para analizar la situación económica. Un panorama preocupante, el que atraviesa y lo que podría, cómo podría empezar quien asuma la presidencia en este sentido en su arranque de gobierno. Gracias por ver el video.